Hola, hola, muy buenas mi gente. Aquí seguimos con el arte fluido base. Tenemos aquí un tablero de madera MDF 70x50. Vamos a echar un poco de agua y con ayuda de la esponja vamos, lo que estoy aquí haciendo es limpiendo el dibujo anterior. Si tienes uno limpio, entonces una pintura acrílica, agua y una esponja y lo haces de esta forma, un color marrón o un color negro. Ahora, fijaos bien, nuestra pintura acrílica, lo que estoy usando aquí, puedes usarla, porque el efecto es línea, entonces lo permite en esta vez. Pero se puede usar también pintura de pared o pintura del purín. Ok, pues nada mi gente, metemos ahí el color azul en toda la obra, diferentes colores, no pasa nada. Mira, fijaos, las pinceladas con el tablero de madera MDF da un efecto espectacular. Fijaos bien, por favor, una belleza. Ahora, un pincel limpio, voy marcando esas líneas de esta forma. Nada más, esto se va a repetir muchas veces así, llevando una línea. Fijaos bien, el pincel deja una marca en este tablero. Esas bases que hay más, hay diferentes bases en esta técnica. Mirad, el vídeo 292, ahí es donde explico las diferentes bases que existen. Ok, ahora, fijaos bien, solo, ahí, pasando, líneas, marcando, diseños, fijaos bien, gente, por favor, efecto 3D. Míralo. Y ahora, cambiando, dando golpes fuertes, voy sacando otro efecto, otra línea. Eso es la genialidad. Aquí depende el pincel, la forma del pincel, el golpe que das al pincel, sacas un efecto encima de esta base. Genial. Fijaos, para un mueble, para una base de una obra, para meter un color ahí, una rosa, un pájaro, lo que sea, queda genial. Y para un mueble queda fenomenal. Ahora, yo voy a seguir. Si te gusta aquello azul, todo azul, para, déjalo secar, y después lo barnizas y queda ahí conservado el trabajo. Ahora voy yo metiendo otros colores, solo el color naranja que voy a hacer. Líneas, mira, una, dos, tres. Para marcar un poco el color. La base aún está húmeda. Mi gente me ayuda a trabajar. Mientras la base está húmeda, puedo seguir trabajando, poniendo, quitando. Mira, aquí estoy marcando más el color. ¿Qué quiere decir? Pasando más líneas, más líneas, hasta que se borra el dibujo de abajo, y vuelvo a meter el color naranja para que salte el color. Ok, de esta forma nada más. Repitiendo el mismo ejercicio, nada más, pasando líneas. Míralo, ahí. Una, dos, tres, marco. Si quiero poner más color, pues esto, vuelvo a poner el color naranja para que se marque más. Mirad, ahí está. Vuelvo a repasar el color naranja encima para que quede bien. Perfecto. Y aprieto y así se ve el efecto del pincel encima del tablero. Eso le da el efecto 3D. Fijaos bien. Nos vamos a necesitar una esponja, pero primero voy a dar esta forma. Si te gusta, vuelvo a decirte. Quedas en el momento que te guste el trabajo, te quedas con ello, déjalo secar y barnizarlo. Pero yo voy a seguir para dar más forma. ¿Y qué forma? De un abstracto para que se ve más el trabajo. Fijaos bien. Voy a marcar primero con el pincel. El color también naranja. Sigo haciendo. Solo para marcando. Ahora, con la esponja, fijaos mi gente, aprieto y repaso. ¿Qué estoy haciendo? Quitando la pintura. Y fijaos, por favor, puedes dejarlo así, haciendo formas, diseños, lo que tú quieras. Pero yo tengo aquí un diseño que quiero enseñar a mi gente. Solo con la esponja, repasando de esta forma. Fijaos, por favor. Vuelvo. Estoy marcando. Y así se ve en forma 3D, solo con una esponja. Mi gente, nada más. Mira. Ahí, marcando. Apretando. Cuando aprieto la esponja, entonces estoy sacando la pintura. Se va a ver el blanco de la base. Genial. Mira qué cosa. Y mira qué forma, ¿eh? 3D total, total, total. Y así doy un giro. Si te gusta así, quédate con ello. Y yo voy a hacer, mira, no me gusta porque no está bien marcado. Y en la primera parte vuelvo a repasar la esponja que tiene la pintura. Y vuelvo a apretar para marcar el efecto. Nada más. Y esto es lo mismo. Voy a hacerlo en la otra parte. Aquí tienes tú, mira, depende tu imaginación para hacer, para dejarlo, para quitar, para poner. Y fijaos. Con esto, mi gente. Mira el efecto 3D que nos regala. Es que la magia, es que algo generoso. La técnica es muy generosa, mi gente, de verdad. Te permite dibujar, desarrollar tu imaginación, tu creatividad con cosas sencillas. Esto es lo que quiero que llegue a mi gente. Sabes pintar o no. Algo bonito lo puedes sacar tranquilamente. Ok. Mira qué belleza. Mira qué colores. Mira cómo se vio el trabajo, nuestro trabajo. El efecto 3D, brutal. Y hecho de una manera muy sencilla, práctica. Wow. Fijaos, por favor. Mira, mira el efecto. Mira el efecto de la esponja. Espectacular, mi gente. La verdad, wow. Pues nada, mi gente. Quedamos con esas bellezas y hay más, hay más, hay más. Este mundo, esta técnica tan generosa es original, es personal. La ofrece a mi gente para que pueden hacer, para que trabajen. Lo que ofrezco no es una obra, es una técnica, es una ilusión. Es algo bonito que lo puede practicar cualquiera sabe de pintura o no. Ok, mi gente. Pues nada, no os olvidáis de, súper gracias, esta opción que nos puede ayudar a seguir trabajando. Nada más, mi gente, que me puede ofrecer, puedo ofrecer así más tutoriales y así no tendría necesidad de borrar mis obras. Ok, mi gente. Quedamos con esa belleza y hasta la próxima. Hasta la próxima, mi gente.